El mundo gira, claro lo tuve, estuve arriba y abajo en la mera lumbre Tuve mi historia de sangre y gloria, con grandes jefes de la mafia se valora Mucho respeto siempre le estuve, mi carnalito diecinueve no lo dude Aquel señor del apellido les dejé claro que era un hombre decidido Balas pasaban y las miraban, en la blindada la dejaban destrozada Me la aplicaron en montoneros, ya que de frente hasta el honor se lo perdieron Sentí los golpes de cada bala, también la vida se me iba, se me escapaba Que si dolía como le hacía, no sé explicar yo nunca tuve cobardía Fui de valores pues me enseñaron a no morder la mano que me ha levantado Por eso el golfo no lo dejaba, la camiseta esa nunca me quitaba En el martillo de mi pistola, en oro rameada descansando esta hora Lleva marcada una leyenda, el comandante tigre nomás pa' que sepa Y porque el legado sigue firme y el recuerdo prevalecerá Hasta el cielo se va comandante tigre y puro golpe de la suena ¡Ánimo! Recorridos, mi guindo de oro, puras blindadas, un convoy me daba porio Con mi nimi, CRPG, puro cincuenta, entrenados del cartel Una sonrisa siempre en mi cara, era muy raro que alguien pudiera quitarla Pues fue mi vida acelerada, fui muy alegre, me gustaba tirar bala Fui comandante como un sargento, el movimiento se estrategia, es un experto Era un buen jefe y respetado, cuidadito si me encontraban enojado Cuide lo mío y mi familia, lo más sagrado, lo más bello de la vida Verlos felices, eso quería, a mis amigos no se agüiten, los quería Artistas grandes que me tocaban, buenos corridos, enfiestado me gustaba Echar botella en rancho playa, viví la vida tal como a mí me gustaba Les dejo claro, pa' que no duden, y le repito, solo el montón se sacude Y se colgaron la medallita, por lo que hicieron un acto de cobardía Cartel del Golfo, hoy me despido, se va el sargento, comandante y un amigo Escorpión 3, será mi clave, y como el tigre muchos van a recordarme